Soy la reina Xochitl de Anáhuac, la persona real, en Zahuatí y Zicatle, conmigo han de marchar a explorar este campo de nuestra heróica nación y por imaginación le dicta el corazón y en previo al concepto de dar cumplimiento a tu lado le llevo gente mayor resistencia, de vigor y tanta ciencia. Señora reina Xochitl, a todas las horas lo que me tiene es puntual, como arrogante y ágil del corazón, ¿cómo usted puede marchar a este campo de honor? Pues estoy para servirle según su disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!